Vamos a aventarnos la que sigue ya onda acá más seriedad, ¿ok? ¿Quién hay por ahí de Sinaloa? ¡Échale! ¡Échale! Después el niño perdido y por último el dorito pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios! Me dicen enamorada pero de esto nada tengo y todos me dicen el negro. Soy negro pero con suerte porque si me saca un cario me derrajo a la muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vendo! ¡Quien me siga la tambora! ¡Qué vento que en el que lide! Después el niño perdido y por último el dorito pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! ¡Papacito por Dios! Soy del vero Sinaloa donde se rompen las olas y busco uno que ande solo y que no tenga varía. ¡Mamá no estará comprometida cuando resulte la bola! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vendo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el quelite! ¡Después del niño perdido! ¡Y por último el... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!